¿Recuerdan en el sur de nuestro país que Carabineros detuvo una artesana y separó a ella de su hija de dos años? Bueno, ella presentó una querella en contra de los uniformados que resultan responsables de esta acción. Recordemos que esta detención generó gran polémica, como les contaba, porque dejaron abandonada a su hija de dos años en la vida pública. Atención porque ese proceso está mal hecho. El proceso indica a Carabineros que cualquier menor de 18 años para abajo tiene que ser acompañado a la comisaría y ser entregado a un adulto responsable, sea familiar o apoderado. Pero es que se dé de baja, en primer lugar, al suboficial Triviño, que fue quien se portó de manera más agresiva conmigo y que fue quien en primera instancia me pidió mi carnet de identidad, mi identificación. Que se aclare que yo nunca se la negué a él, que estaba de manifiesto en el video que hay circulando en las redes, que dejaron abandonada a mi hija sin ninguna persona conocida que quedara para protegerla. A nuestro juicio acredita en estos dos delitos lo que queremos investigar sin perjuicio que en el futuro podamos ver una nueva querella por otro tipo de delito. ¿Es contra quién va la querella puntualmente? Puntualmente estamos, en este caso teníamos los datos de al menos tres funcionarios que participaron ese día en la detención. Los funcionarios son Jara, Vizcarra y Triviño, que intervinieron en ese día en la detención y que por lo menos hay datos de ellos claros que los indican como autores de este ilícito. Recordemos que en este caso también Carabineros acusó a la artesana de maltrato a Carabineros. Yo me pregunto, Pia, por qué la separaron de su hija de dos años. Si cualquiera madre no se defendería para no dejar a su hija sola en la calle. Ese es el punto. No, y es un caso social porque quedó registrado, ¿no es cierto?, en los celulares. Así es. Esto se divulgó y allí comenzó la crítica por el actor de Carabineros ya que habían dejado a la pequeñita sola. Decían que ahí pasaban otros delincuentes y que nada ocurría. Y bueno, finalmente esto quedó en evidencia y ahora se está investigando. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el fiscal Adhok, que justamente va a revisar el caso y vamos a ver si van a dar de baja a ese carabinero por un mal proceso.